¿Qué tal están señores? Bienvenidos a esta nueva edición de los deportes de la OCHU, un día que nos deja muchas noticias en todos los deportes, especialmente muy pendientes de los acontecimientos que se suceden alrededor del Real Valladolid. Enseguida vamos a ver todas las imágenes del amistoso, del segundo amistoso del equipo de Sergio, frente al Almería y con victoria, luego lo vemos, pero en las últimas horas se ha producido una noticia que puede oficializarse próximamente y es la inminente llegada del que sería el primer refuerzo para el Real Valladolid. No es ninguno de los nombres de los que hemos hablado últimamente, se trata de un delantero, de un extremo concretamente, Iván López Ibi, jugador de Levante con pasado sevillista. Una noticia que avanzaba precisamente a través de las redes sociales, nuestro compañero Manuel Centeno, que está en Marbella y que tiene más detalles al respecto de esta última hora, de esta inminente operación y también de lo que ha ocurrido en las últimas horas con ese amistoso del Real Valladolid. Hola Manolo, buenas tardes. Hola Marina, buenas tardes desde el hotel de concentración del Real Valladolid. La plantilla ha pasado aquí toda la mañana, ha tenido jornada matutina de descanso, no han entrenado, sí lo harán esta tarde a las seis y media y es que como anoche jugaron el partido frente a la Almería y terminaron tarde, pues hoy el técnico decidió darles descanso. Así que aquí en este hotel, en esta piscina, se han relajado y han pasado buena parte de la mañana, salvo los que están lesionados, que eso siguen trabajando en su proceso de recuperación. Estamos también muy pendientes del mercado de fichajes, ya lo adelantábamos esta mañana, la llegada de Iván López, Ibi, el jugador del Levante, que es inminente y solamente falta que en las próximas horas el club lo haga oficial, llegaría cedido desde el Levante. De momento no hay refuerzos aquí en Marbella, los que están reforzados por los jugadores del filial son los que afrontaron anoche el partido en el que consiguieron la victoria por un gol a cero frente a la Almería. Segunda victoria para el Real Valladolid en el segundo compromiso de pretemporada. El equipo de Sergio González ganó por la mínima a la Almería, jugando como lo hizo en el tramo final de la competición pasada, mostrando esas señas de identidad y aprovechando la inercia que todavía mantiene. Mucho trabajo defensivo con presión, balances y ayudas continuas de un equipo que pretende ser difícil de superar. Lo que pretendemos es que nuestro equipo sea un bloque, sea un bloque primero y luego sea que ese bloque se pueda mover como bloque. La primera es difícil y la segunda todavía es más difícil. Estamos trabajando en ello, el equipo es consciente que eso va a ser muy importante en la primera división y vamos a seguir manteniéndolo como mínimo al nivel del año pasado y se puede mejorar, pues sería ya excelente. El único gol llegó también producto del trabajo de la pasada temporada, pero en este caso de los jugadores del filial. Antonio Domínguez saca de esquina y Mario de cabeza remata a gol. Del año pasado tenemos un poco más cogido las marcas de dónde va el balón, del primer palo, del segundo palo. Y bueno, yo creo que sabía que iba a ir al primer palo, me he anticipado y por suerte he podido meter el gol. El técnico dio minutos a todos los jugadores disponibles y con ellos utilizó dos sistemas. En la primera parte el 4-4-2 que tan buen resultado le dio para conseguir el ascenso y en la segunda mitad probó con 4-1-4-1. Al final nos hemos adaptado un poquito a las circunstancias, también sacando la mejor versión de cada uno, adaptándonos el sistema a donde creemos que puede dar su mejor versión, su mejor nivel y ha sido así. En la primera parte hemos mantenido nuestro 4-4-2 que nos gusta con ese punta que puede ser media punta. El Almería dio la sensación de estar más rodado físicamente y por ello tuvo alguna ocasión en el tramo final del partido, pero unas veces por falta de puntería y otras por la portería del Valladolid no consiguió marcar. El siguiente partido para los blanquivioletas será el viernes a las 7 y media de la tarde contra el Málaga en la localidad de Coín. A partir de ahí, regreso a casa. Bueno, retomamos esa noticia con la que abriamos el informativo. Este es Ibi Iván López, este jugador procedente del Levante con contrato en vigor hasta el 2021 con el conjunto Granota, pero con pasado sevillista. Y le están viendo hace un par de temporadas precisamente con el Sevilla Atlético, motivo por el que le gusta tanto a Miguel Ángel Gómez. Le conoce precisamente por su paso por Sevilla. Es madrileño, tiene 24 años, su posición es de extremo, aunque como digo todavía no hay nada absolutamente oficial. Lo cierto es que otros equipos como el Getafe también se habrían metido en esta operación, pero si nada se tuerce, Ibi Iván López estaría muy cerca de cerrar la sesión, eso sí, sin opción a compra según nos cuentan con el Real Valladolid. En las próximas horas, por lo tanto, les mantendremos informados porque van a ser determinantes. Cuando ayer nuestro compañero Manolo mantuvo esa conversación, esa entrevista con el director deportivo Miguel Ángel Gómez, todavía no se sabía nada al respecto de este último monombre que se ha llevado con absoluto secreto, pero sí había saltado otro a la palestra, el del ex conocido también aquí en Valladolid, Raúl de Tomás. Cierto es que hay interés por parte del Real Valladolid de que el madrileño recale aquí en Pucela, pero también va a ser bastante complicado. De momento, Raúl de Tomás va a realizar la pretemporada con el Real Madrid y veremos qué ocurre al final del verano. Esta era precisamente la opinión del propio director deportivo acerca de Raúl de Tomás. Raúl es un delanterazo, es un jugador de una calidad inmensa, es una buena persona, es un tío afable, un tío que encajaría perfectamente, pero bueno, él tiene su obviamente tiene la ilusión de quedarse en el Real Madrid, que es el club donde él se ha criado. Dejamos el mercado de fichajes y hablamos de la otra noticia al respecto del Real Valladolid que hemos conocido. Ya tenemos el horario de la primera jornada que se va a disputar el día 18, 19 o 17 de agosto. En este caso, el Valladolid precisamente va a abrir esa primera jornada en Montilivi, frente al Girona y lo están viendo. El viernes a las 8 y cuarto de la tarde, ya lo dijo el presidente de la Liga hace unas semanas, escarne de cañón el Pucela para jugar muchos partidos esta temporada, el viernes o el lunes. Bueno, pues ahí va el primero, ahí están viendo la jornada completa con partidos destacados como ese del Real Madrid frente al Getafe o del Barcelona, pero el que realmente nos importa es ese viernes 17 de agosto a las 8 y cuarto de la tarde, sobre Girona-Real Valladolid. Y al propio entrenador se le preguntaba ayer, después de ser amistoso, sobre el calendario, sobre la opinión que le merece al catalán, bueno, pues cómo ha quedado encuadrado el Real Valladolid en esta primera división. Esta era su opinión sobre todo cuando se conocía el horario frente al Barcelona. Sí, hombre, lo primero que me viene a la cabeza es que realmente con el primer partido en casa nos damos cuenta que estamos en primera división, ¿no? Entonces, realmente, recibir el Barça en casa, bueno, yo creo que nos va a abrir los ojos a todos, creo que es el premio, ¿no?, a ese ascenso, el tenerlo tan rápido en casa. Creo que eso va a apretar también que los abonados o los socios le den todavía más importancia al partido y quizás le den un empujoncito más a eso de, bueno, de hacerse socio del Real Valladolid. Y luego tenemos dos partidos serios, importantes, de nuestra competencia, como son Girona y esos Getafe, donde realmente iremos a sacar puntos, porque realmente luego contra el Barça también los iremos a sacar, pero serán más complicados, ¿no? Yo creo que esas tres primeras jornadas, quitando el Barça, que en teoría nadie lo quiere, hay que jugar contra ellos, tanto Girona como Getafe tenemos que dar un buen nivel, uno competir como estamos habituados y ahí estaremos cerca de conseguir algo positivo. Por cierto, esta tarde se va a celebrar la Asamblea de Fútbol Regional y conoceremos también el calendario de los equipos en tercera división, con el representante del Tordesillas, en este caso en el mismo. Y ahí están viendo el sorteo del calendario de la Liga Sobal de Balomano, que también se ha producido esta mañana y que deja la visita del Recoletas el 8 de septiembre a Cuenca. Con ese partido abrirá la temporada, tiene un inicio de liga bastante fuerte, en la tercera jornada va a recibir al Barcelona en casa, habrá que esperar hasta la jornada 10, por ejemplo, para ver el primer derbi frente al Ademar de León, en León en este caso, una temporada que va a concluir en mayo, a finales de mayo, y que lo hará concretamente con el Recoletas jugando frente al recién ascendido Alcobendas. Bueno, pues como ven, poco a poco todos los equipos ya van conociendo sus calendarios y los horarios de los mismos para las próximas, para la próxima temporada. Lo dejamos aquí, esta tarde más deporte, hablaremos entre otros de la presentación del Trialdo en Ciudad de Valladolid que se ha producido esta mañana. Adiós, buenas tardes.